Bueno, mis amigos, estamos conectando a la Ciudad de México, desde la ciudad de Los Ángeles, California, y estamos conectando ya al maestro José Juan Cocón, que ya lo tenemos aquí en, y bueno, además de la línea telefónica, a través de la maravilla, ¿no?, que es esto del internet y el Zoom. Bienvenido maestro, ¿cómo está usted? Maestro, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Para mí es un honor estar contigo en la mejor radio, La Joya de California, y le mando un fuerte saludo y abrazo a todos los radioescuches que nos están sintonizando en este momento. Bueno, gracias maestro, pues fíjese que ya estamos cumpliendo, usted perfectamente lo sabe, dos años, precisamente el día de hoy en que se llevó a cabo el festival internacional, digo, sí, festival internacional, porque era un este, y ahora ya nada puede ser nacional, porque con las redes se va a todo el mundo, ¿no? Rapidito, el primer festival musical y cultural en bellas artes. Han pasado tantas cosas, maestro, que qué, ¿por dónde empezamos? Pues, la verdad, estaba yo viendo los videos hace un momento, recordando todo este gran evento que usted muy bien sabe, maestro, que nos costó dos años atrás de tocar las puertas de Bellas Artes y que nos dieran la oportunidad de organizar este festival con música popular en la esplanada, porque todo fue dando una forma muy diferente a lo que teníamos planeado en un principio, si usted bien recuerda. Correcto, cómo no. Sí, todo fue tornándose un poquito diferente a la idea original, ¿no? Pero mire que a partir de esa intención de presentar el libro y el reconocimiento con un libro escrito por usted a los socios del ritmo, ya se ha avanzado mucho, ¿no? Porque no tan solo está el libro de los socios, ya vienen, ya tienes otros libros que has hecho, has escrito de otros artistas, ¿no? Es correcto, maestro. Tenía mucha razón el maestro Martín Arano, que es el que nos conectó, el que nos presentó por primera vez y la verdad fue una bendición ese contacto con usted, maestro, por primera vez, porque pues gracias al maestro Martín Arano, que es un gran percusionista que formó parte de la época dorada de los socios del ritmo, todavía tocando junto con mi padre, junto con Rubén Baeza, junto con el Chino Torres, junto con toda la época realmente de la cima del éxito de la agrupación, ¿no? Correcto. Inspirado en una historia en la cual no había nada de información en las redes sociales y que el público estaba ansioso de conocer la trayectoria artística de estos grandes músicos. Así es, bien cierto lo que has dicho. Primero agradecerle pues también a Martín, ¿no? Y como tú ya lo has hecho, la conexión que de un principio se dio contigo y de ahí fuimos empezando a hacer algunas cosas, ir pensando de la manera en que se podría hacer, ¿no? Y más que usted, estando ahí en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues estaba más de cerca que a las autoridades principales de esta bellísima institución. Y uno, pues cada quien en su trinchera, yo por acá con las entrevistas, con la promoción, que fue un trabajo de más de un año, ¿no? Casi dos años de estar con la idea y con el corazón en la mano para que se pudiera llevar a cabo este evento maravilloso en el cual nos dimos la oportunidad de abrazarnos todos en ese momento tan mágico, ¿no? Y agradecerle también a cada uno de los artistas, a cada una de las personas que de una manera u otra contribuyeron a que esto se llevara a cabo. Este, al señor Albarrán, desde luego, ¿no? Albarrán Zóñiga, le enviamos un abrazo, un sincero agradecimiento. Y pues fueron muchas personas las que participaron con nosotros de una manera distinta a la que uno hacía, a la que en su momento tú lo hacías. Y cada uno colaboró con su granito de arena para poder llevar a cabo esto. Fue un día increíble porque, pues, creo que fue el primer festival popular que se ha hecho en Bellas Artes, maestro. Háblenos un poco de ello, por favor. Claro, claro, maestro. Bueno, primero agradecerle a todo este equipo, equipo de La Mejor Radio y de todos estos, grandes estrellas de grupos musicales, tanto artistas solistas como grupos musicales, que se unieron a nuestro proyecto, que se unieron a esta intención de homenajear a esta agrupación con relación a la presentación de mi libro de los socios del ritmo. Pero, pero, pero no quiero, quiero empezar desde, desde el inicio. Por favor, por favor. El inicio fue en que uno de los eventos populares que realmente se ha hecho en la esplanada del Palacio de Bellas Artes ha sido cuando, el homenaje a Juan Gabriel, a Juan Gabriel, fue el homenaje y aparte, este, el día que falleció, que se hizo ahí todo un evento y que tocó la, la Sonora Santanera y no sé qué otras personas o otros artistas más. Pero después de ahí, realmente un evento popular no ha existido, más que el primer festival cultural de música que, que usted y yo fuimos organizando y que, y que se unieron a este proyecto muchos, muchos personajes que estamos totalmente muy agradecidos y que vamos a ir mencionando poco a poco. Pero la, la idea original, quiero recordarle al público, que era en la Sala Manuel M. Ponce, donde entramos nada más con un boletito gratuito, pero en la Sala Manuel M. Ponce nada más son para doscientas cuarenta asistentes en público. Correcto. Entonces, en el momento que fuimos solicitando esto y que, y que se fueron uniendo más grupos musicales en, en decir, pues yo quiero participar y, y al ver la dimensión de, 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 de las personas que nos querían acompañar, pues iban a romper la, la, la barrera de, de esta, de estos doscientos cincuenta personas asistentes en la Sala Manuel M. Ponce. Por eso, gracias al secretario general, a mi gran amigo Francisco Albarrán Villanueva, que le mando un fuerte saludo desde aquí y el cual quedó muy contento, muy satisfecho de este festival, porque, porque nunca se había hecho, incluso también como para el sindicato, no habían realizado un evento de esta magnitud. Y, y gracias a ti, Diego, que, que, pues realmente me has apoyado desde la mejor radio con todo tu equipo de, de profesionales que, que están atrás de ti y que a lo mejor, aunque no los podemos ver nosotros como público en cada transmisión que tú realizas, en cada entrevista, pero cuentas atrás de ti con un gran equipo, eh, de profesionales como, como tu esposa, Patti, que el cual le mando también un fuerte abrazo. Y estoy muy agradecida porque todos ellos se, se arriesgaron a venir a participar en este primer festival que teníamos, primera, como un plan muy bonito, de hecho, siempre, yo creo que fue, ahorita, recordando este festival, realidad, me enchina la piel de dos maneras, de dos maneras, una, en el sentido de que se llevó a cabo el, el evento, y otra, en, en el furor, en el furor en el que estábamos envueltos con toda esa multitud de, 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 de mujeres, y de unas situaciones de, de, de peligro, que pareciera un movimiento como de mil, del sesenta y ocho. Correcto, sí, correcto, sí. Entonces, entonces, la verdad que, eh, gracias al secretario general a que fuimos, eh, se fue dando la situación que mejor se hiciera afuera en la esplanada del Palacio de Bellas Artes, creo que quedó como anillo al dedo dicho evento para que el público, cualquier público, nos acompañara, y fue una multitud que rebasó más allá de las expectativas, porque la intención era celebrar a la, al Día Internacional de la Mujer, en el cual, eh, la verdad, se manifestaran, y fueran al Zócalo a, 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 a su forma, a su, a su conciencia, pero la intención era que regresaran al Palacio de Bellas Artes a disfrutar de todos este plegado de artistas, de estrellas musicales que nos venían acompañando desde Estados Unidos, desde Guadalajara, de Tabasco, de Tlaxcala, de Puebla, del Distrito Federal, de Veracruz, y de Mérida, Yucatán, o sea, de muchas partes de, de la República Mexicana, por eso se llegó, por eso se le pusimos el nombre del primer Festival Cultural de Música. Correcto, de Campeche, de aquellos chicos que solamente alcanzaron a tocar, y ni un minuto cuando, y, pues, sucede todo eso, ¿no?, que nos vimos en total peligro, todas las familias que estamos ahí, la familia artística que nos estaba acompañando, porque preciso decir o repetir que fue el primer, el primer festival exactamente hace dos años, un 8 de marzo, el cual, pues, este, no dimensionamos quizás, ¿no?, lo que podría haber sucedido en el momento en que, pues, estas señoras, o estas chicas, estas mujeres, con todo respeto lo digo, y más a hoy, siendo el Día Internacional de la Mujer, pues, tomaron la decisión de, 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 de hacer lo que hicieron en ese momento, ¿no?, pero fue un, un, fueron años, fueron casi dos años de un esfuerzo, de día con día, de día a día, a estar luchando, de mano a mano, ¿no?, entonces, este, fue algo que podríamos decir que ha sido inédito, ¿no?, presentar un evento de esa magnitud en el Palacio de Bellas Artes, no se había dado, de esa magnitud. Es correcto, maestro, es correcto, no se había dado, y la verdad, y, y, y mucho menos con la situación de, de, de la presentación de un libro. Sí se han presentado libros en, en Bellas Artes, pero no de una, de una forma popular, y, la verdad, pues, las cosas se fueron dando, aunque yo trabajo en Bellas Artes, no me fue nada fácil, porque el, la agenda, la agenda que tiene Bellas Artes, la tiene de manera internacional, con artistas, tú sabes muy bien, eh, internacionales de renombre, pero, pero hicimos el esfuerzo para que, eh, nos, nos volvieran a ver, y mencionar que, que, que grupos musicales, aunque fueran populares, también habían estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, también habían buenos músicos, tanto filarmónicos, como, este, percusionistas, eh, de, de piano, o sea, de todos los instrumentos, como, como, como el Maestro Olimpo, el Maestro Olimpo, el Maestro Olimpo fue titulado de, del Conservatorio Nacional de Música, y no dudo que muchos, muchos maestros de, de, que nos acompañaron, también hayan estudiado, algunos en Bellas Artes, algunos en otras escuelas de, de renombre, pero que traen la música clásica, también, pero, pero el gusto, o, o el camino que se les abrió, fue lo popular. Claro. Y, 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 como decía el Maestro Olimpo, aunque salgan de, de, escuelas, eh, profesionales, como de Bellas Artes, cada, cada alumno va a buscar el género que realmente le va a ir impulsando a lo que él quiere, eh, utilizar como creatividad musical. Correcto, y aprovecho de enviarle un saludo al Maestro Olimpo, creo que él está siendo nominado para un Grammy con una de sus composiciones, y le, eh, le, le felicitamos desde este, de, desde la mejor radio. Fueron, este, una variedad de, 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 de artistas que se presentaron, y agradecemos a Greg Cepeda por haber traído ese contingente de, 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 de ese folclor guerrerense, de ese baile, de esa tradición del Estado de Guerrero. Le, 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 le agradecemos infinitamente porque no fue una persona. Fueron mucha gente, no sé cómo y cómo le hicieron para llegar porque la capacidad económica de esas personas creo que no era suficiente como para poder soportar los gastos, ¿no? Ojalá que, y nunca me di cuenta quién les aportó económicamente para la movilización desde lo más intrínseco de la montaña de Guerrero para llegar hasta el Palacio Nacional de Bellas Artes, pero, pues, eh, creo que este momento en que estamos recordando, recordemos, pues, también, eh, a los que no tuvieron la oportunidad de presentarse, ¿no? Desde luego que, que eso nos, nos duele, o nos dolió mucho y nos seguirá doliendo, y que viajaron de, 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 de tan lejos para llegar al Palacio Nacional de Bellas Artes y presentarse con nosotros y no les fue posible porque, pues, llegaron las, las mujeres, ¿no? Y hicieron lo que tuvieron que hacer y tuvimos que en su momento cancelar este, el, el, el evento, ¿no? Pero recordemos, también, eh, eh, darle las gracias a, a los hijos de Miquel Laure, ¿no? Que, qué bárbaro, ¿no? Nos, eh, dieron una oportunidad enorme de poder, eh, estar, eh, trabajando con su equipo, con, con su gente, con toda la gente que, que siempre los ha apoyado ellos en su audio. Y, agradecerle a mi prima Quexale, que hizo presencia también ahí, en el Palacio Nacional de Bellas Artes, al Coyuca 2000, que llegó desde el Estado de Guerrero, y, de, a, traer su música, su ritmo, y tanta gente que, en su momento, pues, este, y, habían, me decía un cuate que llegó desde Estados Unidos, que si yo le hice la invitación, dice, yo, Dieguito, aunque no cante, yo, no más quiero estar ahí arriba y que me tomen una foto. Y, con eso me conformo. Pero, creo que fue, eh, eh, tuvo una gran oportunidad de, de presentarse, por si se alcanzó a presentar, este, eh, este, ah, eh, también saludamos, bueno, a, este, a Corazón y Ritmo, sí, eh, Amor y Ritmo, este, les, les enviamos un saludo, perdón, y, al, al, este, a Óscar Veja, también, que tuvo la oportunidad de, de mostrar su, su música y su, 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 este, pues, su, su arte dentro de lo que es la música, eh, cierreña. A los chicos, ¿cómo se llamaban aquellos niños? ¿Cómo se llamaban? O, ¿cómo se llamaban? Este, eh, homenaje a los plebes. Homenaje a los plebes. Que son, este, dos, dos jovencitos, muy talentosos, que venían de Tlaxcala. Correcto. Y vienen, son de, originales de Tlaxcala, y, y realmente, ahorita ya tienen otro nombre. No, no recuerdo cuál es su nombre, que ya se cambiaron, porque ya grabaron su primer video, y estaban por ahí, eh, en proyectos para grabar su primer, pues, este, CD. Entonces, pues, van muy bien, este, estos chicos, eh, talentosos. Pero, realmente, pues, muy agradecido con mi gran amigo y maestro Miguel Laure, porque, porque nos prestó su equipo, tanto humano como, como de instrumentos, y, sobre todo, pues, nos ayudó a resolver la situación más difícil que se la vio la, la mayoría de los grupos fue la batería. Sí. La batería, me decían, José Juan, ¿cómo le voy a hacer si me prestan un carrito, pero la batería, no puedo llevar mi batería? Y, entonces, si cada grupo iba a llevar su batería, eh, pues, realmente, Miguel Laure nos ayudó a que, con su batería, y, a final de cuentas, casi utilizaron todo su equipo, para que no estuvieran moviendo, este, evitar ahorrar tiempo. Correcto. Que los músicos pudieran, eh, tocar, tocar de acuerdo a nuestra agenda que teníamos programado, y, y, íbamos perfectamente muy bien con la agenda, íbamos muy perfectamente con la programación, que, yo creo que, eh, que si no hubiese sido esta situación de, de, de parar la, el evento, nos hubiese llegado a las 10 de la noche cerrando con la orquesta verana. Este, muy, muy bien con, con, con Carmen Campuzano, y, este, y, cerrando muy bien, ¿no? Y, 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 la verdad, pues, íbamos a homenajear al, al rey del trópico, que, la verdad, yo estoy muy contento. Sí. Muy feliz con la familia Laure, con la familia Rubio, porque se le iba a brindar un, un digno homenaje a, a, a Mickey Laure, el rey del trópico, a Chelo, la, la voz ranchera, y, la verdad, pues, me han dado la fortuna de, de ahora, plasmar su libro, que yo le puse como nombre, El Rey Sigue Vivo. ¿Por qué le puse El Rey Sigue Vivo? Porque, a pesar de, de, de ya haber pasado 21 años de su fallecimiento, a la fecha sigue vivo con su música, con su historia. Correcto, y, y así, y así, la, este, una enorme cantidad de artistas que, que no pudieron, este, presentarse, que habían hecho ya su propia historia, ¿no? A través de muchos años, como también le agradecemos a, a, a socios S.A., que, que fue algo increíble un día antes que, que, el día 7, donde tuvimos la oportunidad de, de ensayar con ellos en casa de, de la picuda, ¿no? Fueron momentos increíbles, mi querido, este, José Juan, porque sentíamos esa vibra, sentíamos esa, esa, esa entrega de ellos, que, en cada uno de sus ensayos que hacían previamente para meterse al estudio, los, lo estuvimos viviendo, tanto tú, como mi esposa, Patti, como yo, y otras personas que estuvieron, este, presentes ahí con nosotros, que estuvo, este, y, en ese momento mágico, ¿no? Que yo no quería que se terminara el ensayo, desde luego, ¿no? Total, totalmente de acuerdo contigo, Diego, porque realmente mágico y milagroso, este evento fue algo, algo único, algo muy especial, y, y mucha gente me dice, oye, José Juan, ¿por qué no, por qué no grabaron el evento del ensayo con, con, con unos, con, con unas, este, equipos más profesionales para disfrutar tanto del audio como del, del video mucho mejor? Yo les compartí al, al público, a los fans de los socios del ritmo, que, que la verdad no se tenía planeado. De hecho, de hecho, su, su participación nunca, no, no, no iba, no iba a suceder. De hecho, la, la idea original nada más era que unos cuantos maestros nos acompañaran, como el maestro Calín, el maestro Calín, el maestro Martín Arano, y, y mi amigo Miguel Sánchez La Picuda, iban a subir nada más al, al, al stage, para recibir su libro, y que el público lo recibiera con un fuerte aplauso, y este, y, y algunos exintegrantes y de los integrantes que llegaran a, a venir, era la intención nada más de que se les dijera unas palabras, se les entregara su libro, y nada más, era aplaudirles en, en ese emblemático lugar. Pero, ¿cómo se dio la cosa? Se dio la cosa porque cuando empezaron a ver que, que varios grupos musicales nos iban a acompañar a tocar, entonces, eh, eh, no faltó que ellos dijeran, oye, y, ¿y cómo es que vamos a ser homenajeros si nosotros no, no tocar? Ah, no, pues, yo, yo les dije, no, pues, y, ah, yo encantado que ustedes toquen. Entonces, les, les dimos un huequito, un huequito, y, y claro que estaban ahí, pues. Entonces, se, se dejó venir a la Ciudad de México el maestro Pepe Bayote, el maestro, el maestro Eddie Ferdi Gómez, que, por cierto, ya se nos adelantó, tuvimos la, la noticia de que todavía te tocó, maestro, entrevistarlo. Sí, cómo no, sí. Y de disfrutar con él ahí en la casa de La Picuda, un rico pozolito, y tocar, eh, escuchar toda su música, pero él era uno de los que estaba feliz y contento, bueno, todos, todos, todos. Todos, todos, ¿no? Todos, pero, pero fue una reunión que la verdad no se tenía programado, por eso es que no, no se preparó con un equipo profesional, porque todos los equipos profesionales, tanto de audio como video, los teníamos preparados para el mero día, hoy, 8 de marzo, en la esplanada del Palacio de Bellas Artes. Eh, y lo pensábamos que el, el público iba a estar disfrutando, bailando de, de Cabito López y su grupo Mandarín, de, de Eugenio Flores y su, y, y Chico Che, y la crisis. Es uno. Coyuca, el maestro Lucio Locena, que le mando, por cierto, un fuerte abrazo. El maestro Raúl Lerma. Raúl Lerma, cómo no. Y el maestro, este, Roberto Belester, que tuvo la oportunidad de, de hacer dueto con Pati Arredondo, que desde muy temprano, me estaba platicando después, don Roberto Belester, dice, qué bueno que me aventé arriba a la estrella, en la mañana, porque a mí me tocaba a las 8 de la noche. Te digo, bueno, pues así es la vida, ¿no? Te tocó. Y entonces, este, ya acabas de mencionar a Cabito López, que también estuvo disfrutando de ese ensayo de los socios con nosotros. Esa tarde llegó como a mediodía, para poder disfrutar de la música increíble, majestuosa, ¿no? De, de esta gran agrupación. Este también, y a, y a Leti Luna, que llegó desde, desde California, para, para acompañarnos. Esa fue una tremenda sorpresa. Y en este tiempo se estaba ella colaborando mucho aquí en la radio conmigo. Y, y nunca me quiso decir, Pati, que iba a llegar Leti, porque yo la invité. Dice, no puedo, mira, que mis negocios, mis restaurantes no me dejan, de bla, 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 bla. Pero ya había un plan. Ya ella tenía su boleto. Nada más que me querían dar la sorpresa. Y cuando estaba yo, regresé, este, cuando empecé a presentar, empezamos a presentar a los artistas y agradecerles a las autoridades de Bellas Artes por la oportunidad que nos dieron a hacer este evento. Cuando regreso, la veo arriba y me quedé como, wow, no podía creerlo, ¿no? Que Leti Luna había, este, estado con nosotros en ese momento. A mi amiga de, de, del grupo ACIR de México, Mónica Villalobos, que también estuvo con nosotros. Esa, 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 ese día increíble, ¿no? Y algo que quedó en la historia, mi querido José Juan. Maestro, si, si realmente nos damos cuenta, yo cuando difundo el libro de los socios del ritmo, siempre le pongo por ahí que seguimos escribiendo historias. ¿Por qué? Porque a raíz de este libro mágico, se escribió la historia de cada uno de los que nos acompañaron. Por ejemplo, Greg Cepeda nos compartió y nos trajo a toda su cultura musga de Guerrero hacia la Ciudad de México. Y la verdad, yo estoy muy contento y muy feliz porque su artesanía vino a mostrarle a un lugar donde realmente se merecía que Guerrero se viera que hay gente talentosa, gente que le gusta trabajar, pero que no les dan luego la oportunidad de mostrar su artesanía. Pues la verdad que este, este, este libro nos ayudó a que cada uno de los que participaran mostraran su, su arte a través de su talento musical o en la, en la artesanía. Le celebramos el cumpleaños de Marichelle. También fue algo, fue algo muy, pues algo único, ¿no? Como diciendo, bueno, al parecer como diciendo, bueno, ¿quién no celebra sus cumpleaños? Bueno, todo mundo celebra, pero menos en Bellas Artes. Y a Marichelle le cantamos las mañanitas en Bellas Artes con el piano del maestro Raúl Lerma, que realmente pues estoy muy agradecido y le mando un fuerte abrazo a, para ambos. Pero así como esta historia lo existe, también existe la historia de, de Milly Rachi, que nos ayudó mucho con la discusión, la promoción y de organizar el grupo que nos iban a venir a acompañar de diferentes estados de la república para organizar el, el, la comida que ya te esperan, nos esperaban ahí para, para celebrar este acontecimiento que al otro día íbamos a, a celebrar. Correcto. Sí, se me están yendo. Qué bueno que te acuerdas, que recuerdas a Milly Rachi y le agradecemos infinitamente los tiempos en que estuvo colaborando con nosotros aquí en la Mejor Radio. Una mujer que lo hizo con tanta dedicación, con tanto apego, con tanto amor y eso se tiene que agradecer, ¿no? Y todavía al, a los maestros, al maestro, ¿quién está ahí? El maestro Víctor Noriega, uno de los compositores de los Yonex que también nos acompañó y su hermano Vladimir Noriega, que estuvo con nosotros también y a mi sobrino, el doctor Diego, que estuvo ahí con nosotros, Julio César Diego y su esposa, que nos, este, patrocinó la manta, que al final se puso a medias porque era un peligro, ¿no? Si se ponía hasta arriba por algún viento fuerte que fuera haber podido, este, a ver durante el día de la celebración. Pero hay tanta gente que se nos, este, quizás se nos está yendo en este momento, pero siempre seremos agradecidos de todos aquellos que estuvieron al lado desde un principio apoyándonos para que esto se fuera una realidad. Desde luego que sí. Antes de que se me escape, quiero compartirle al público que han pasado muchos músicos con los socios del ritmo que a partir de que se salieron de la agrupación jamás se reunieron. Entonces me decía Miguel Sánchez La Picuda y varios, como el maestro Calín, que después de 40 años de haberse visto en algún momento según su época, pues nunca se habían reunido. Este libro, este libro fue un, algo mágico para reunirlos después de 40 años y tocar nuevamente juntos. Eso, eso lo hace novedad a, a todos los fans de la agrupación porque les, les ha gustado mucho ahí y, y dan sus comentarios cuando subimos el video, cuando estuvimos en la casa de La Picuda que ellos prepararon sus, sus temas que iban a, a tocar al otro día. Este, en, en Bellas Artes y, y la verdad, a pesar de que no se habían visto después de 40 años, parecía que se conocían desde hace mucho porque no les costó mucho el ensayo. A la primera, a la segunda, les quedó, y aparte nos hicieron bailar, usted maestro, tocándole ahí los bongos, los, las, las congas, no sé, todo, todo algo muy padre. Sí, hombre, este, momentos bellos, momentos mágicos y siempre tendremos este, y esa, esa satisfacción, ¿no?, de haber sido los primeros de hacer un festival y a esta, a este nivel en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Ojalá que se nos pueda, este, dar la oportunidad nuevamente. Yo creo que sí, ¿no?, porque, pues, no, no fue cuestión de uno, por lo cual se haya cancelado, pues, después de unas cuantas horas de haber estado, de haberse llevado, dado el inicio de este, de este evento. También se me pasa, antes de que se me vaya, esta niña, la pareja de invidentes que estuvieron ahí, que ahí... Laura Baeza, Laura Baeza. Que ahí se prometieron, le entregó el anillo de bodas a, a esta niña, ¿no? Sí, a Laura Baeza, maestro. Laura Baeza, sí, este, los niños ya, también, esta chica que fue y cantó una de mis canciones, que fueron las, ¿cómo se llaman? Las, las Catrinas. Las Catrinas, mi gran amiga Elizabeth II, que, por cierto, tocó tu tema, que fue, este, dentro de los premios que fuiste a recibir aquí en Manzanillo, creo. En Mazatlán. En Mazatlán, correcto. Elizabeth II se llama. ¿Elizabeth II? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, wow, cómo, no quiero que se me escape nadie, porque, este, cada uno puso el corazón ahí en ese momento, ¿no? Totalmente, por eso yo vuelvo a insistir que fue un evento, este, un evento mágico, porque fue, fue un evento, pero extremadamente en grande. ¿Por qué en grande? Porque con, pareciera que con este primer festival se cerró sin querer la situación de la, de la música a nivel mundial, ¿por qué? Porque se vino en paralelo en la pandemia y paró todos los conciertos, paró todos los eventos musicales, y hasta ahorita apenas se está retomando nuevamente los, los conciertos, la música. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pareciera que, maestro, que este primer festival cerramos con broche de oro, un evento que aunque fue a medias, pero fue un evento muy bien organizado, muy bien, este, dirigido, y además con una diversidad de música y de artesanía que veníamos a mostrar en un lugar emblemático a todo el público, a esas mujeres por, por su día, el Día Internacional, porque no hay que, realmente, las personas que nos detuvieron el evento, fue un grupito de personas muy, muy pequeñas, realmente la mayoría de las personas iban con, con su marcha, con una, con buenas intenciones, y seguramente iban a, a regresar a disfrutar para bailar de, de toda esta variedad de música que, que les traíamos a las mujeres por, por su Día Internacional de la Mujer. Desafortunadamente, fue un, un, una masa gigante de, 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 de mujeres, que entre ellas se filtraron personas que no deberían de habernos parado este evento. Correcto, así también se me pasaba, este, agradecerle al Grupo Humo, que fue desde, llegó desde California, ¿no? Desde luego, agradecerle su, su presencia, su, su arte, su música, que mostraron en el momento en que lo pudieron hacer en Bellas Artes, y también quiero agradecerle, aunque no tuvo la oportunidad de estar con nosotros, porque me llamó, yo, y te digo, mi querido José Juan, que yo no sabía, en ese momento, no sabía si existía el coronavirus, yo no jamás había oído, escuchado, nada de ello, ¿no? Pero, en la noche que llego, me llama Kiko Valdivia, el señor Kiko Valdivia, y me dice, Dieguito, no voy a poder estar contigo, porque hay una situación de enfermedad que me puede contagiar. Y ahí me quedé. Le dije, bueno, ¿de qué se trata? Dicen, no sé ni cómo se llama, pero algo, mi esposa dice que no vaya. Así es que no puedo estar con nosotros, y hasta que regresamos a la ciudad, a Los Ángeles, a los Estados Unidos, ya encontramos, ya se escuchaba más del coronavirus, y que iban a cerrar las fronteras, que todo el que estuviera fuera de los Estados Unidos, que inmediatamente regresara, porque iban a cerrar las fronteras para evitar más contagios, ¿no? Entonces, yo no entendía de qué se trataba hasta que llegamos aquí a los Estados Unidos, que ahí empecé a ver las noticias y todo ello, ¿no? Pero, volviendo con el señor Kiko Valdivia, me dice que si hay oportunidad de que se vuelva a hacer nuevamente el segundo festival musical y cultural en Bellas Artes, con mucho gusto, va a tratar de ahora sí estar con nosotros, que sería un tremendo cañonazo tener a un personaje de este calibre, como el señor Valdivia, porque toda su vida ha apoyado a los artistas, no, ya su empresa está cumpliendo 60 años, y siempre decimos ininterrumpida, 60 años ininterrumpidos, y él me dice, no, Diego, sí, un año por el coronavirus interrumpió, pues es el año que a todo, que a la música lo paró de este, forzosamente, forzosamente, pero, pero, caramba, Kiko trae una descendencia de su señor padre que en su momento llevaba a los artistas de acá de la Ciudad de México, allá a Los Ángeles, toda la caravana de artistas que se presentaban en el Teatro Blanquita, iban con su papá, el Gordo Delgado, que realmente hay toda una historia, maestro, tú me la has compartido, y realmente yo me quedo sorprendido, y que también viene en el libro del Rey Sigue Vivo, de Miki Laure, todas estas cuestiones de las caravanas artísticas que se hacían, y que de una otra manera están ligadas con el Bordo Delgado, padre de nuestro amigo Kiko Valdivia. ¿Cómo no? Una gran empresa que en su momento pues le dio la oportunidad a un sinfín de artistas ahí mismo, no sé si te mandé el video de la historia de su padre, y donde pues toma de la mano a Vicente Fernández, cuando nadie lo conocía, para que Vicente le abriera el espectáculo a Lorenzo de Monteclar, con un sueldo de 100 dólares solamente, ¿sí? Fueron pasando los años, fue tomando su lugar poco a poco hasta llegar a donde tuvo que llegar don Vicente Fernández, siempre de la mano del papá del señor Kiko Valdivia. Otro que llegó también, sin ser conocido, que la misma Prieta Linda se lo llevó al Bordo Delgado en la Ciudad de México, Juan Gabriel, que llegó hasta donde tuvo que llegar. O sea que, esta familia que se ha dedicado a los espectáculos toda la vida, sería un gran honor tenerla con nosotros, porque han hecho historia a través de muchísimos años, y no tan solo artistas mexicanos. Así es. Lo que llegó, su padre, del señor Valdivia, de Kiko, llegó a ser el amo y señor de todo Latinoamérica, de todos los artistas. Háblenme, de que me hables, él siempre los trajo a los Estados Unidos, a sus caravanas, a México, y siempre estuvo asociado con ese tipo de gigantes, como Nelson Net, como Los Ángeles Negros, como King Clave, que aquí lo hemos tenido, un gran amigo también, y hablar de personajes de ese nivel, pues, aunque el señor Valdivia no canta ni nada, pero con su presencia bastaría para poder tener uno más de los grandes del espectáculo, y si se nos pudiera dar la oportunidad. ¿Cómo estamos? ¿Qué tantas posibilidades podríamos tener para volver a repetir, mi querido José Juan? Maestro, tenemos todas las posibilidades, platiqué con el secretario general, y como lo comenté hace un rato, y él por ahí lo mencionó en el momento que subió al stage, y que le entregamos su reconocimiento como secretario general por llevar a cabo este primer festival musical en el Palacio de Bellas Artes, él ahí mencionó que sin saber todavía que se venía lo del coronavirus, él decía que cada año íbamos a celebrar un festival, o sea, si este era el primero, iba a haber un segundo, un tercero, un cuarto, y a la fecha sigue en pie esta propuesta, yo tengo hace pocos días que hablé con él, y él está más que contento para seguir apoyándonos, para que se sigan llevando a cabo estos festivales cada año, cada año, y entonces eso nos da la oportunidad de poder invitar a muchos artistas que seguramente ahora nosotros vamos a tener una lista muy larga para que les vayamos dando esa oportunidad de que cada artista pueda exponer su música con un tiempo razonable en el cual no nos sientamos tan presionados como lo tuvimos en el primer festival, porque en el primer festival con tal de participar tenían, no les importaba que tocaran tres temas, un tema de diez minutos, quince minutos de participación, yo creo que si mi gran amigo Francisco Albarrán nos sigue apoyando el sindicato de Bellas Artes, nos sigue apoyando cada año con festivales, seguramente vamos a darle la oportunidad a que muchos grupos puedan disfrutar del escenario, pero con un poquito más de tiempo para que puedan ellos compensar la trayectoria de sus caminos, la trayectoria de los gastos que ellos invierten para venir a tocar, porque realmente todo esto ha sido una situación que lo hicimos, pero con propios gastos, o sea, nadie nos patrocinó, nadie, que a lo mejor yo creo con esta experiencia pudiésemos invitar patrocinadores para que nos puedan apoyar y no sufrir las tempestades que sufrimos en el primer festival, porque en el primer festival como lo habíamos comentado no teníamos pensado hacerlo en la esplanada de Villacerte, sino adentro y adentro contábamos con escenario, contábamos con iluminación y sonido, con audio y teníamos asientos, pero afuera no contábamos con el escenario, no contábamos con luces, con video y con nada, entonces, pero se dio algo muy bonito porque el público podía disfrutar en cualquier momento de cualquiera de sus artistas preferidos. Correcto, así es, además, podríamos ya hablar después sobre todos aquellos que no alcancen a tocar o a presentar su talento en Villas Artes, ya tenemos la oportunidad nosotros también de hacer en el Teatro de Goyado de Guadalajara, ya está en que uno quiera hacerlo, siempre y cuando el coronavirus no esté, y le agradezco a la licenciada Lorenzana por darme la oportunidad de ella ser la principal de estar enfrente para poder conseguir esta gran institución, también este maravilloso teatro en Guadalajara, que podíamos hacer, si lo vemos de una manera correcta, de la manera más correcta, mi querido José Juan, podríamos estar haciendo dos eventos por año en las mejores, en los mejores teatros de México, o de Latinoamérica, entonces es cuestión de coordinación, es cuestión del tiempo que ya no se vea nada de famoso coronavirus, y podríamos tener pues las puertas están abiertas también en Guadalajara para el festival que podemos hacer también y alternar uno en cierta fecha del año, el otro en la otra en Guadalajara, y de esa manera apoyar a los artistas que quieran estar con nosotros y puedan, ¿no? Y como dices tú, importante, ahora tenemos una muy buena referencia para llevarla con los patrocinadores y de esa manera no andemos apretados como la primera vez, ¿no? No, y además, además, como tuvimos mucho público tanto de Estados Unidos y de diferentes partes de la República Mexicana que en su momento gracias al primer festival de música no tenía, no contaban con un hotel para hospedarse. Yo creo que si podemos conseguir algún patrocinio de hotel para desayuno, comer y cenar con algún restaurante, etcétera, seguramente se va a dar un evento todavía más bonito porque vamos a poder dirigir a este público a ciertos hoteles exclusivos que nos patrocinen y a algunos restaurantes que también nos puedan apoyar seguramente su nombre, su nombre, su gastronomía, su hotelera pues seguramente va encaminado con toda esta promoción y difusión del primer festival cultural de música aquí en la esplanada. Ahora, maestro, yo creo que ahorita nada más por lo del coronavirus, pero realmente la idea yo creo que hasta pudiese ser un poco más ambiciosa, ¿en qué sentido? En el sentido como propuesta de que el segundo festival se pudiera llevar a cabo en la esplanada del Palacio de Bellas Artes pero que sea un punto de partida para ir visitando como lo habíamos dicho en Caravana maestro en diferentes estados de la república llegar a Estados Unidos y cerrar en una gira en una gira periódicamente hasta volver a cerrar al siguiente año en Bellas Artes nuevamente o sea aperturar en Bellas Artes y cerrar cerrar en Bellas Artes pero después de una gira por diferentes estados de la república así pudiésemos promover y difundir la cultura artística de cada estado de la república mexicana si nos pudieran apoyar estos promotores culturales de cada estado seguramente uniríamos uniríamos esfuerzo creatividad y talento en diferentes estados de la república y eso sería fantástico porque le daríamos oportunidad a los artistas locales de en cada estado de la república mexicana y cerraríamos como dices perfectamente bien en 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 Bellas Artes eso sería algo que pudiera este que puede suceder porque pues lo que parecía imposible se hizo ¿no? entonces creo que que es una es una es una buena idea y de 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 buscarlo como 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 llevarlo a cabo para poder realizarlo en cada estado de la república mexicana y esto se haga como una tradición ¿no? de de a partir de ya ¿no? porque te digo hay tantos tantos artistas que necesitan tener una oportunidad tener oportunidad muchos no llegan perdón a la ciudad de México por la distancia por la economía por el dinero por la falta de apoyo económico y falta quizás de enfoque de las autoridades para sacar al talento y de la oscuridad ¿no? entonces nosotros o sea ahora sí que llevaríamos a casa la oportunidad y eso sería fantástico es correcto para que todo el público pueda disfrutar de esta gama de artistas y de diferentes géneros musicales en lugar de que se trasladen bueno los que son de la ciudad de México pues disfrutarán aquí en el Palacio de Bellas Artes de este segundo festival pero los que no son pudiésemos llevar el festival a cada estado de la República Mexicana y poder promover a los grupos predilectos de esa localidad juntando con toda la caravana que nosotros estamos llevando del segundo festival y el tercer festival y etcétera haríamos una caravana en el cual se fueran rolando los músicos de una forma en que todos participaran porque seguramente muchos van a decir en un segundo festival yo también quiero participar pero primero estamos pensando en los que no participaron y de los que no participaron unir unos cuantos pero para que alcancen todos hacer un círculo un círculo de músicos para que a todos les llegue a tocar en diferentes estados de la República hasta cerrar en Bellas Artes si es que nos los permite nuestro gran amigo nos apoya nuestro gran amigo Francisco Albarrán del Sindicato de Música Correcto yo creo que de ahí sí ya es a otro nivel porque ya podrían entrar patrocinadores como grandes compañías como se han apoyado los que han hecho grandes eventos en las grandes cervecerías en las grandes fábricas de bebidas entonces porque ellos a ese tipo de personas como tú lo sabes viven de la publicidad y la promoción entonces ¿por qué no invertir en algo cultural que al final de todo les va a redituar en el consumo de su producto y bien lo acabas de decir buscar primero si es en Guadalajara si es en Jalís vamos a decir en Chihuahua buscar la cuestión hotelera para que todos aquellos que lleguen se hospeden esos hoteles de aquellos que nos han patrocinado y es algo que parece complicado pero al final no porque ya sabemos cómo se maneja esto uno que ha estado en esto toda la vida entonces puede uno facilitarsele la manera de cómo la mecánica de cómo suceden las cosas y cómo se van a ir tejiendo la verdad es que esta parte de administrar un evento pues la verdad yo cuento con la experiencia porque como tú sabes maestro yo he estado en mi trayectoria ha sido la administración en diferentes centros culturales de bellas artes tanto en en diferentes escuelas tanto también en teatro y en diferentes centros culturales siempre promoviendo el arte tanto de la danza la música las artes plásticas y la literatura etcétera pero yo creo que maestro como lo hemos venido organizando tú y yo y con un gran equipo que se maneja en la mejor radio podemos totalmente tranquilamente organizar el segundo festival con todavía con la unión de más equipos de más equipos que se quieran unir a nosotros para sacar un segundo festival totalmente yo creo que al cien por ciento satisfecho porque ya no lo haríamos en un en un día de celebridad sino un día cualquiera que no se celebre algo sino más que el segundo festival exclusivamente correcto yo creo que este eso sería fantástico y era sería pues este algo que tú y yo hemos pensado y creo que si se nos va a dar el segundo la oportunidad del segundo festival en bellas artes para poder este darle como dices lo dijiste perfectamente bien como lo hemos pensado desde hace algún tiempo contigo darle primero la oportunidad a aquellos que no tuvieron ese momento y el tiempo necesario para poderse presentar porque quedaron fuera como que 15 artistas más o menos sí sí es correcto como 15 realmente pues la mitad y la verdad pues hay que hay que pensar en ellos en el segundo festival como como prioritario y seguramente ahí vamos a unir un más más grupos más artistas pero vamos a ir promoviendo esto para que a todo mundo les toque les toque como un círculo a que todos pasen y no se vean como que que estamos haciendo menos algún grupo o algún artista yo creo que todos los artistas y todos los grupos se merecen se merecen un evento así porque realmente el coronavirus nos ha dejado algo algo presente que realmente debemos trabajar en equipo o en unión porque todos tenemos que reactivar la cultura y la música son tiempos difíciles y más en la música que yo creo que este coronavirus nos nos tiene que enseñar el que debemos de trabajar ahora en unión y en conjunto y en equipo correcto así es maestro ojalá que tengamos pues la dicha no de volver nuevamente a y con nuestro segundo festival musical y cultural de bellas artes y este pues volvamos a unirnos unir esfuerzos y creo que que sería este con la primera experiencia que ya tuvimos sería ahora no no fácil pero tendríamos una visión aún más diferente para traerle al público algo rico algo sabroso algo que les deje huella en el alma y en el corazón de nuestra música y de nuestra cultura mexicana que a través de los últimos años pues nos hemos visto invadidos por otras corrientes que no son las nuestras que desgracia que en nuestras estaciones de radio pues no exista mucho la música mexicana entonces nosotros como vanguardistas de lo que es nuestra música de lo que es nuestra esencia como mexicano pues siempre tendremos la oportunidad de traer un buen paquete como dice el señor Kiko Valdivia un buen paquete para que la gente lo disfrute en su momento que podríamos nosotros presentar nuestro segundo festival en bellas artes y bueno este antes de irnos quisiera nuevamente agradecer a todos aquellos que participaron con nosotros desde el primer momento desde el arranque de las ideas desde los momentos del principio de unir fuerzas y mi agradecimiento a todos y nuevamente al señor Albarrán secretario general de sindicato de los trabajadores de bellas artes por la y por creer en lo que tuvimos que hacer maestro porque como una locura yo le platicaba a la gente sabes que ves estamos organizando el primer festival cultural musical y cultural en bellas artes estás loco dice eso no se puede lo mismo me han dicho ahí en el sindicato único de trabajadores que le mando un saludo a mi querido Reyes oye pues como le hicieron para poder conseguir bellas artes le dije maestro júntese con nosotros y va a aprender yo la verdad que estoy muy agradecido con Dios y además pues agradecido con todo este gran equipo que no quiero omitir a ninguno todo todos los que saben muy bien que nos acompañaron y que se se hizo equipo y que participaron y que cooperaron para que este primer festival se llevara a cabo pero yo me quiero realmente preguntar qué estará pensando Mickey Laure allá en el cielo qué estará pensando Rubén Baeza desde el cielo mi padre Dolito el Chino Torres y muchos que ya estuvieron ahorita con nosotros y que el coronavirus se lo llevó y que ya están en un en el cielo pero que que su legado su música su historia la seguimos recordando nosotros aquí a través de la mejor radio a través de mis libros a través de diferentes historias historias que realmente siguen siendo enriquecedoras desde luego que sí pues yo creo que todos están felices por lo que se ha hecho y no creo que no no cabe duda de que tanto tú como yo y toda la gente que estuvimos en esto en el desarrollo y para para aplaudirle y reconocer la música y el talento de cada uno de los artistas que se presentaron y que aún ya no están con nosotros pero que sigue su música viva yo sentí ese momento la presencia cuando estábamos ensayando con con los socios y sentía la presencia de tu padre sentía la presencia de cada uno de aquellos que ya se fueron pero que ahí estaba la esencia de su música correcto la oportunidad de alternar con tu papá de alternar con los socios del ritmo de alternar con todos ellos que ya se fueron todos aquellos que ya se fueron y ese momento tan mágico que quisiera de todo corazón que se volviera a repetir volver a tener ese ensayo tan 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 único tan como te podría decir la palabra tan 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 bonito no que no hay palabras para poder expresar yo ese momento en que se lo platico a nuestros amigos no te creo ahorita te mando el video para que veas para que me lo creas dice como tú ensayaste con ellos con esos grandes músicos claro que sí entonces eso fue mágico porque sentíamos la presencia de todos aquellos que ya no están con nosotros pero que pusieron en cada una de las canciones que estuvimos ensayando pusieron lo suyo pusieron el corazón eso se reflejaba en cada uno de nosotros y yo veía a mi esposa Patricia como disfrutaba verme ahí sí verme porque ella sabía que yo de una manera u otra en su tiempo estuvimos este muy de cerca con todos esos artistas no entonces este para mí es imborrable no yo creo que se va a volver a repetir porque yo lo veo así porque ya de entrada tenemos a los socios ya para que vengan con nosotros porque no un momento para ellos claro no realmente su espíritu y su esencia han estado en cada en cada participación que hemos realizado recuerdo las entrevistas que sin querer se fueron dando maestro de todos los integrantes de socios que realmente el público me dicen oye José Juan cómo le hicieron se dio solito y gracias a que cada músico participó se ha ido recordando la trayectoria de cada músico pero no nada más de ex socios estoy hablando de Coyuca del maestro Belester de Mickey de Mickey de los hijos de Mickey que igual que yo siguen recordando a su padre a su tía Chelo y a toda una familia de artistas porque los primos los primos de Mickey de Mickey de Mickey de Mickey formaban todos los cometas el maestro Chicho que ya también se nos adelantó y que lo tuviste en la mejor radio junto con el maestro Jorge Ortiz con el maestro Andrés Mercado que acompañaron a Mickey Laure ellos están sorprendidos de que como sus libros sus historias mezcladas con la música al público le han enriquecido recordar aquellos ayeres de esa época del rock and roll de la cumbia y de la música tropical como fue su evolución y que cada uno disfrutó en su momento de sus bailes de sus de sus conciertos wow sí pero fíjate te voy a decir algo uno de los momentos mágicos que sí me pegó fue cuando este presentamos el libro aquí en la radio el libro que de los socios del ritmo no que tú escribiste y porque siempre estuvimos ligados a ellos musicalmente hablando no en los eventos en las presentaciones alternábamos en una parte de México en otra y eso cuando empecé a leer el libro y bueno ahí está el video me emociono mucho porque yo nunca pensé ser quien tuviera la primicia de poder leer las primeras líneas de ese libro que magistralmente escribiste y que pudiste dejar ahí todo y yo creo y lo que más me podía a mí lo que más me hacía sentir bien emocionado es la tarea que te diste para poder recopilar tanta información con tantos músicos tantas familias de los músicos y tantas historias que hicieron a través de muchos años de carrera y eso a mí me ponía a pensar mucho cómo José Juan tuvo el tiempo para poder hacer una investigación tan de cerca con la mayoría de los artistas de los músicos de los socios pues realmente muy agradecido yo con los con las familias con los con los con los hijos de todos los maestros que ya partieron con los fans porque la la información estaba ahí estaba pero estaba guardado en los baúl de los recuerdos de cada uno de los hogares pero cuando supieron que yo estaba yo iniciando un proyecto en el cual se plasmó después en un libro todo mundo me compartió historias música en vivo fotografías anécdotas y todo eso combinado con su música realmente se ha hecho algo algo en grande algo bonito que a todo mundo nos trae un recuerdo los fans cada que que adquieren un libro de los socios del ritmo me mandan muy contentos con su con su foto con el libro para que lo difunda y además me piden oye José Juan podrás subirme mi foto con tal canción porque con esa me identifico con esa me trae recuerdos de mi padre con esos me trae recuerdos de mi esposa y eso eso ha hecho algo mágico que que lo ha hecho muy bonito algo muy especial por eso todo eso llevado a un primer festival el público estaba atento de ir a disfrutar de la música de todo esto que estamos organizando maestro para para que el público disfrute lo enriquezca y que nuevamente se les ponga la piel chinita como no y yo no te miento ya me aventé mínimo tres o cuatro como tres veces el libro de los socios del ritmo y ahora voy con la tercera la segunda de libro de miquel laure no claro tienes la facilidad de la pluma que metes a la película a la gente en tu en tu en tu en tu forma de escribir no y te hace sentir hasta la música cuando estoy leyendo ahí la verdad es que pareciera que estás viendo una película y que te ponen un este con una historia con su con su música y tú pareciera que estás abajo del escenario nuevamente viviéndolo en vivo nuevamente por esto es que le puse el nombre del rey sigue vivo el maestro fernando marinero que también confió en mí que también pensamos nuevamente ahora traérnoslos en este segundo festival no puede faltar y muchos artistas pero realmente hay historias que valen la pena ser platicadas contadas y además enlazadas con su música mira también vamos a hacer un compromiso aquí voy a hacer lanzamiento el próximo viernes de la música creo que es uno de los mejores cantantes de latinoamérica no me puedo equivocar lo voy a tener aquí el viernes ojalá que puedas estar con nosotros lo voy a tener a las dos de la tarde entre dos y tres de la tarde el próximo viernes se trata de Marcelo Pincheira uno de los mejores cantantes si no es el mejor es de los grandes de Chile pero no ha sido reconocido su talento entonces ¿a qué me dedico yo? a reconocer quien tiene talento y promoverlo perfecto es correcto depende mucho del artista si toma la oportunidad o la deja ir entonces y por aquí dice lo tenemos conectado por eso digo lo siguiente dice Marcelo Marcelo Pincheira Vázquez saludos don Diego saludos a don Juan abrazos desde Chile gracias por el programa a este chico yo lo vi tanto le he visto tanto talento que digo hay que ayudarlo ¿no? hay una persona que lo está patrocinando la señora Mari el señor este Santiago y y creo que vale la pena seguirle ahora sí los pasos este gran cantante chileno y por ahí se los encargo voy a presentar dos de las canciones que vienen en su disco una es de mi autoría que es una canción ranchera que van a ver cómo un chileno canta las rancheras ok entonces y fíjate qué orgullo ¿no? que alguien de fuera de México se atreva a grabar una canción ranchera ¿no? claro claro y vamos a presentar una balada de él y si logramos yo sé que sí se va a poder maestro porque las cosas las hacemos con absoluta transparencia no escondemos nada lo único que hacemos es tratar de promover al talento yo creo que sí vamos a conseguir el segundo festival en Bellas Artes y nos comprometemos a traer a Marcelo porque sería gran oportunidad para un chileno cantar música mexicana en Bellas Artes ¿no? totalmente totalmente de acuerdo contigo maestro hay mucho talento en diferentes países que podemos hacer un intercambio cultural en el cual nos podamos apoyar como lo mencioné hace un rato tenemos que hacer equipo y unir esfuerzos todos juntos para poder llevar a cabo el segundo festival un tercer festival y un cuarto festival etcétera los que vengan sí pues como dijiste anteriormente ya se había hablado con el señor este Albarrán que podríamos año con año año con año pero bendito coronavirus que nos atravesó en el camino pero vaya todo está pasando ya y nos dice Milly Ranchi que le mando un abrazo en mi total agradecimiento dice fue una gran labor para el primer festival muchas felicidades wow si se le extraña se le quiere a Milly y las puertas están abiertas aquí mija cuando quieras seguir participando con nosotros aquí está tu lugar a ver Eugenia dice Barranco Miranda gracias a dos adiós por existir podremos estar y conocer el aspecto cultural de nuestro pueblo nos escribe esta Eugenia saludos y bendiciones siempre nos dice Greg Cepeda y desde luego aquí Patty Silva mi esposa dice también Grupo Humo ya lo mencionamos el Grupo Humo Jesús Manuel Danzón me pone entre paréntesis y todos los que participaron y en este momento tengo sus nombres no tengo sus nombres a la mano desde luego es un poquito complicado dice y naturalmente a los dos pilares de este evento que sin ustedes se hubiese no se hubiese logrado José Juan Cocón y Diego y bueno desde luego el tercer pilar fuerte también el maestro Francisco Albarrán Villanueva es correcto y sí claro desde luego dice y especialmente el secretario aquí lo puso mi esposa anterior perdón dice y especialmente el secretario general del sindicato nacional Francisco Albarrán y gracias a los que estuvieron presentes Coyuca 2000 Sandra Quexal y Diego Lucio Locena grupo que dice Cat Scratch caray de Campeche te recuerdas claro los roqueros Cat Scratch grupo Mandarín sí grupo Mandarín las que dice las las Catrinas las las los Cumbara Oscar Vega Mike Laure Roberto Belester Patia Redondo Greg Cepeda Lorena Jiménez Carmen Quevedo a ver ver más se nos está yendo Carmencita Quevedo a ver dónde dónde nos dio los Cumbara Alberto Belester Greg Lorena Carmen Quevedo Ramón Maldonado Félix Cruz Mili Rachi Raúl Lerma y la madrina de los reconocimientos la licenciada ¿cómo se llama la amiga de Quetzali? de Quetzali no sé si es Osornio o algo de Osornio Osornio sí Osornio gracias por 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 ello y bueno qué bonito qué emoción tengo ahorita en este momento de estar recordando Patia Redondo aquí está el licenciado José Juan Cocón recordando el hermoso Festival Cultural de Bellas Artes el Festival Cultural de Bellas Artes un evento inolvidable dice participó el municipio de Chilapa de Álvarez del Estado de Guerrero con las artesanías de Suterías de Palma y las hojas de de qué las hojas de Palma y las hojas de Totomostles con la artesana Lorenita Jiménez muchísimas felicidades Diego y José Juan Cocón por los próximos festivales bienvenida eres una gran organizadora también un gran pilar para la mejor radio las puertas están abiertas para ti a ver la sobrina de Mili Rachi Mili Bautista más turismos de Puebla participó en la pasarela de Bellas Artes la pasarela que fue muy elegante muy bonita con nuestras tradiciones culturales de nuestra tierra de México en este caso la cultura musga la cultura guerrerense vino a mostrar esta belleza de artesanía que lo hizo a través de una pasarela y a través de sus danzas danzas que realmente fueron maravillosas fueron la cereza del pastel de aquí de la Esplanada de Bellas Artes el cual enriqueció este primer festival cultural de música todo todo fue muy bonito se nos puso la piel chinita de dos maneras por nuestro primer festival y por las mujeres que se escuchaba en donde quiere estábamos en un enredados en un círculo en el cual estábamos rodeados de millones y millones de de almas femeninas si como no Julia Pérez dice mis felicitaciones para todos los que participaron en este evento festival de las bellas artes nos dice Julia Pérez que le envío un abrazo Marilupe Montero saludos mi estimado Diego José Juan Cocón y Greg Cepeda muy muy buen equipo desde luego saludos Diego y a tu gran invitado José Juan Cocón que he conocido de su historia musical por la mejor radio que bonito no que bonito que que la gente que la gente ha estado al pendiente y ahora más que nunca debe estar al pendiente porque viene el segundo festival no tenemos fecha pero se está trabajando en ello para poder reactivarnos y poder presentar a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de presentarse en su momento por causas ajenas a nuestra a lo que nosotros teníamos pensado no y siempre me recuerdo cada vez que 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 me ve don Roberto de la estera y dice gracias dice que que tú pude a subirme a cantar y acompañar a mi sobrina hacerle porque si no 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 me hubiera presentado no y algo algo muy sorprendente que el Coyuca me decía José Juan pero por qué tan temprano ponme un poquito más tarde y lo pongo más tarde capaz que no participa y le iba yo a cambiar y le iba yo a cambiar por por Eugenio Flores y la Chicoche de Chicoche y la crisis o sea que si no le hubiese tocado Coyuca le hubiese tocado a Eugenio Flores y la Chicoche de la crisis o sea que la verdad estaba destinado quien tenía que participar y bueno lamentablemente algunos no participaron pero seguramente en el segundo festival son los primeros que van a van a arrancar y nos van a hacer disfrutar de aquello que quedó pendiente maestro yo quiero quiero comentar que seguramente también algo que no podemos dejar a un lado es al al maestro Chucho Rincón productor discográfico de los socios del ritmo que seguramente seguramente él cuando le llegue toda esta información esta entrevista y todo lo que hemos hecho con aquella agrupación que él él llevó con con el disco de Ray Connick a la nominación internacional de la nominación con los socios del ritmo seguramente él ha de estar muy contento también de que estemos homenajeando a uno de sus grupos preferidos que no nada más llevó a los socios del ritmo llevó a muchos artistas a las nominaciones del premio Grammy a estados del internacional claro si mira te voy a decir algo voy a conseguir la entrevista con el maestro Chicho Rincón y porque tengo la a mí no se me atora nada tú sabes yo lo consigo ya pero en ese momento que traiga al maestro Chicho Rincón quiero invitarte también a ti que tal correcto correcto yo estoy muy puesto y me encantaría saludar al maestro Chicho Rincón porque él también forma parte de toda esta historia como no y no le has hecho llegar el libro no porque la verdad no sé si está radicando en España que de repente veo en las redes sociales es a su hijo pero no tengo el contacto no he podido tener el contacto con ellos pero sí me gustaría en un momento dado hacerles llegar el libro a la familia Rincón para que puedan ellos ellos su historia también está plasmada en el libro y como no parte esencial de 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 la vida musical de los socios del ritmo y porque fue quien este estuvo en su momento desde los principios de los socios del ritmo hasta que tuvieron que salir de 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 la compañía ¿no? entonces porque tú sabes todo evoluciona todo cambia nada se queda ahí para siempre entonces es parte de la jugada de la vida pero sí reconocer que Chucho Rincón fue quien quien tuvo fue una pieza muy clave para el desarrollo y el éxito de los socios del ritmo entonces yo he tenido oportunidad saludarlos en algunas ocasiones cuando estaba en México pero yo consigo este el número de teléfono y ya que nos dé su dirección para que le puedas hacer llegar este de tu libro o si viven me imagino que todavía tiene venidas a México porque la vez pasada lo vi en una entrevista en la Ciudad de México y yo creo que si consigo la dirección si llegar a estar en México y si coincidimos ahora que vamos a estar por allá este pues irlo a visitar y entregarle el libro claro claro totalmente totalmente de acuerdo y y también el público no sabe que en en el grupo de Catras está mi gran amigo Pepe Pepe Junior Torres hijo del Chino Torres que es el baterista y él desde Campeche con su grupo musical nos vino a acompañar a brindarle homenaje a su padre al Chino Torres con con el este con este primer festival también quien estuvo presente fue el hijo de Rubén Baeza Rubén Baeza Junior estuvo con nosotros acompañándonos ese primer festival y pues desde aquí le mandamos un un saludo igual a a Pepe Junior y a su hermanita María José a su a su madre a toda la familia a todos las a todos los hijos y familiares que me han apoyado les envío un fuerte abrazo a la a mi familia porque realmente gracias a todos ellos pues se ha realizado todo este este evento magnífico como no si siempre agradeciendo bueno ya este estamos a por este finalizar este este pequeño recordatorio ahorita que nombras a este el hijo del Chino Torres dices que pues sí tocó pero desgraciadamente ni un minuto le alcanzó no porque ahí fue donde ya se toma uno de acuerdo el acuerdo de suspender pero va a ser como dicen los últimos serán los primeros claro claro presente en el segundo festival fíjate deja y hablo un poquito sobre esta agrupación a mi me encantó en la manera tan única que estaban haciendo ese rock que estaban tocando no entonces este el baterista el bajista el guitarrista cinco muchachos haciendo el un ruido estridente porque lo digo ruido porque el rock es así pero de una manera magistral de una manera increíble de una manera profesional y no nos dejaron disfrutar toda esa música que traían esas ganas de poner ahí el corazón que bárbaro realmente venían con una energía de un heavy metal que no le no le pedía nada a otros grupos y aparte lo más sorprendente que he hecho en México y originarios de Campeche entonces realmente venían a mostrar esta esta creatividad y este talento musical en el heavy metal que realmente pues la verdad los felicitamos porque yo ya escuché todo su material y tocan muy bien y pueden todavía hacer mucho tienen toda toda la la vida por hacer correcto Nicolás Eduardo Rojas Méndez dice lo siguiente aquí estamos contigo Marcelo Pincheira Vázquez Pablo Eriza Cabrera acá estamos contigo Marcelo Pincheira Vázquez un abrazo compa así es bueno mi querido José Juan ha sido un placer estar y te invito para que retomes tus tiempos con nosotros y otra vez al micrófono aunque sea una vez por semana estar este dando por menores de lo que está pasando en la cuestión allá de la música lo que tú quieras hablarme y para ir de una vez este este atando cabos no y yo creo que pronto estaremos en la ciudad de México para irnos a tomar un cafecito con el maestro Albarrán tú y yo y para empezar a definir situaciones entonces algo que me queda y me recuerda cuando llegué a Bellas Artes y en Shore que había dejado mi ropa ¿te acuerdas? que no quería yo llegar ahí no, pues ando en Shore ¿cómo? no maestro ven yo te dije maestro que no hay ningún problema porque todos los turistas extranjeros llegan con Shore ay yo mi roya ¿cómo andar ahí en Shore en Bellas Artes y en 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 una de las escuelas de Bellas Artes pero vaya y agradecerle infinitamente a nuestro amigo Martín Arano porque de ahí parte todo ¿no? y el que no reconoce quién es quién pues anda mal de la cabeza claro le doy lugar a quien debe de dársele el lugar muy agradecido con el maestro Martín Arano y con el maestro Calín maestro Pepe Bayote bueno con todos hay toda la agrupación pero también algo que no quiero cerrar el evento sin el agradecimiento del maestro Tonacho y su hermano Jorge Alberto Ruiz grandes maestros que sin ellos esta historia no se hubiese escrita ni contado ni llevado a cabo en Bellas Artes este primer festival en homenaje a la agrupación que en un principio los dirigió sus padres el maestro el socio mayor y su esposa doña Irma doña Irma Ruiz la familia Ruiz Pinzón Pinzón la familia Ruiz Pinzón correcto bueno maestro gracias por este recordar ¿no? dicen que recordar es vivir entonces este aunque el recordatorio fue entre amargo y dulce por lo que nos pasó con las mujeres pero quedamos en historia esto es imborrable ¿no? y sabes que fue el principio para seguir haciendo nuestros festivales en Bellas Artes gracias maestro ¿qué le dices al público antes de retirarnos? porque agradecerle agradecerle por seguir a la mejor radio por seguir por adquirir el libro por participar con este libro y compartirlo en todos sus hogares teniéndolo a un lado de toda su discografía de esta agrupación que realmente le trae muchos recuerdos y pues muy agradecido con todo el público yo quiero agradecer a todos los grupos musicales que nos acompañaron y pues no tengo como pagarles sobre todo a mi gran amigo Miguel Miguel Laure Ruiz a Paloma y a toda su familia por creer en mí por darme la oportunidad por brindarme las puertas de su casa y de servicios mil allá en en las mentiras de Miguel por presentar el libro de El Rey Sigue Vivo un evento magnífico un evento maravilloso hoy tenemos pendiente ah y les recuerdo próximamente mi cuarto libro con mi amiga que se llamará lo sabía lo sabía un despertar de conciencia seguramente les va a gustar y les va a abrir sus mentes y sus corazones para todas las cosas que se nos vienen y algo que les va a enriquecer es algo muy espiritual les va a llenar su corazón desde luego bueno tanto hemos hablado del libro de los socios del ritmo que me veo con la necesidad de presentarlo este fue el parte aguas de para poder estar nosotros en Bellas Artes ¿no? y maestro todavía este hay libros o viene una segunda edición o cómo está la situación aquí para que la gente que no lo tenga y lo quisiera adquirir cómo hay que hacer qué hay que hacer en la librería ya está agotado gracias a Dios ya está agotado me quedan muy pocos según el editor me mencionan quedan muy pocos nada más me quedan como 10 y se termina el primer tiraje que fue un largo tiraje no recuerdo bien cuántos fue el tiraje pero fue largo el cual ya le he dado la vuelta al mundo con el libro pero estamos en plan de saber si se saca una segunda edición y poniendo algo especial algo que pueda poder todavía enriquecer la historia de la agrupación con algo algo que sea una sorpresa todavía no sabemos cuál sorpresa pero a lo mejor les damos una sorpresa con una segunda edición y pero lo pueden adquirir por Amazon y por este Playbook correcto bueno aquí está se los presento si tiene usted la oportunidad todavía de llamarle al maestro José Juan Cocón o buscarlo en donde lo pueden encontrar maestro donde pueden hacer nada más conmigo porque ya el libre está agotado ok correcto entonces vamos a hacer algo yo lo voy a estar anunciando este libro que ya está agotado y ojalá que se pueda hacer la segunda edición maestro porque hay mucha gente yo le he dicho a todos los músicos si ustedes no tienen el libro que escribió José Juan Cocón no verdaderamente aman la música porque aquí se habla de los principios de las de del gran movimiento musical de los 70 no entonces este de todos los de la época grupera cada músico tiene que tener este libro y también nos vamos con este que es una maravilla maestro el rey sigue vivo el rey sigue vivo la historia viva de Miquel Aure y todo lo que tuvo que pasar y hacer para llegar donde llegó al corazón de cada uno de nosotros y el de Fernando Marinero nacido para ser una estrella a ver el de Fernando donde está ese lo tengo en mi recámara si totalmente que son tres libros maravillosos que les va a gustar dependiendo de cada público el género que le guste pero realmente son historias que motivan son historias que que te alientan a que sigas continuando con tus sueños musicales claro y pati miras aquí está pati arredondo gracias a cada uno de los que hicieron posible este evento me siento muy honrada de haber formado parte saludos nicolás eduardo rojas méndez buenas noches don diego gracias por apoyar a nuestro talento nacional chileno como es marcelo pincheira pincheira vasquez un abrazo a usted es un grande y grande será nuestro marcelo pincheira porque si se lo merece es un gran talento una gran voz pocos como él pero desgraciadamente no ha tenido el apoyo y que realmente merece para poder trascender y nosotros estamos en ese compromiso así es mi querido jose juan hermano que más podemos hacer pues les envío un fuerte abrazo también un abrazo a quetzal y que hoy está recibiendo un gran reconocimiento en un salón por el día internacional de la mujer y agradecerle porque juntos estamos escribiendo la historia de lo sabía lo sabía un despertar de conciencia que seguramente pronto va a llegar a sus manos y lo van a disfrutar de principio a fin correcto gracias un abrazo a mi prima que exalizandra y Diego que está recibiendo como bien lo has dicho un reconocimiento en un lugar muy 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 bonito ahí en Garibaldi precisamente no este gracias mi querido jose juan ya nos daremos la oportunidad a que regrese a méxico platicar y empezar a unir cabos para el segundo festival musical y cultural en Bellas Artes aquí te esperamos Diego saludos a Pati y saludos a todos los radioescuchas hasta luego y nos vemos pronto uno gracias buenas noches gracias buenas noches